Estamos acá en Aventuras con Ariel. Nada, nos vinimos al shopping a comer alguito. Porque tenemos hambre. La primera parada, ya retiramos el auto. Fue un viaje de 20 minutos. Así que bueno, todo bien. Hace mucho frío. Ya está fresquito, así que bueno, vamos a ver qué onda. Cruce para todos.